Buena gente, Pura Vida Este es un video informativo del sorteo que estoy realizando en las páginas de PES Latinoamérica y PES Costa Rica Y ambas páginas las voy a dejar en la descripción Ya que los administradores muy generosamente me permitieron realizar el sorteo con ustedes Entonces es lo mínimo que puedo hacer ¿En qué consiste el sorteo? Bueno, que se van a rifar 10 uniformes totalmente personalizados con las siguientes características Incluye el diseño de la pantaloneta, la camisa, las medias, el color, la marca entre Nike, Cadiz Puma, Umbro, New Balance, Kappa, etc. Los que ustedes quieran Estampados, patrocinios y los detalles en general Los que ustedes quieran pueden ir a la página de ustedes de Facebook Pueden poner una foto de su abuelita, de su papá, de su hija, de su mascota Los que ustedes quieran, eso es a gusto ¿Y cómo participar? Pues nada más se tienen que suscribir al canal Tomar una captura de pantalla mostrando la suscripción a dicho canal Y enviar la captura a la página de Facebook Nada más Y así queda participando Entonces voy a aprovechar para enseñarles de una vez Cómo quedaría el uniforme de ustedes Ahí ven a Messi Que este es el uniforme que yo hice Este es el de casa Este es el de visita que es completamente negro Y este que es el visita 2 que es blanco Ustedes lo van a hacer como ustedes quieran Ustedes nada más me pasan la descripción de las características que les gustaría Aprovecho para enseñar mi equipo Este es PES 2016 obviamente El sorteo se va a realizar para PES 2016 y PES 17 Y creo que lo voy a rifar unos días antes de que salga el juego completo PES 17 Para que tenga su uniforme listo para jugar en my club ¡Suscríbete! 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 Chau.